y personas con discapacidad severa. Según este organismo, en la provincia Sáchila existe 700 personas que reciben el bono Joaquín Gallegos-Lara. Veamos la nota. El embarazo de Maritza no fue complicado, pero el nacimiento de su hija, que ahora tiene 7 años, estuvo marcado por una serie de complicaciones. Cuando la recibió en sus brazos, supo que algo andaba mal. No lloraba. A los 8 días le dio a Viri Rubina, se puso amarillita y me le dieron el pase a Quito. Dijeron que ella iba a quedar bien, pero a los 4 meses ella no estaba bien. Ella ya miraba las vistas, babiaba mucho, no podía ni sentarse. Busca y busca ayuda, hasta que me dijeron que tenía parálisis cerebral. El grado de discapacidad de su hija está valorado un 98%. Por amor a ella dejó de trabajar y ahora se dedica enteramente a su cuidado. Hace un añito estaba mejor, ya se podía parar, ya ganaba las olimpiadas, porque yo le enseñé a comer de todo, pero me dio neumonía. En el hospital tuvo 7 días internada y otra vez se me ha complicado. Pero le sigo luchando porque cada 10 me pone fuerza para seguir adelante. Como ella, otras 700 personas más en la provincia de Sáchila reciben el bono Joaquín Gallegos-Lara, pues también tienen algún tipo de discapacidad severa. Lograr que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida es uno de los objetivos principales de la Secretaría Técnica de Discapacidades. Por ello trabajan en la autoestima de las personas cuidadoras.